Con más de 4 horas de demora está arribando a la estación norte de ferrocarril de Mar del Plata la formación que partió anoche de Plaza Constitución a las 23.05 y que tendría que haber llegado 6 menos 20 de esta mañana. Son exactamente las 10 menos 10 en el momento en que está llegando esta formación la locomotora remolcada por otra ya que sufrió una avería a la altura de Castello. Gracias.